excusas quiero pedir y mi perdón de antemano tenga feliz cumpleaños hermanito julio gil dios lo debe bendecir tarde lo felicité y sé que me va a entender yo vivo muy ocupado pero jamás lo olvidado usted es colega y amigo y también ha sido testigo de nuestra linda amistad dios lo tiene que cuidar eso le pisa un hermano tenga feliz cumpleaños y que cumpla muchos más hermanito un poquito tarde usted me entiende pero con el corazón de roberto calderón para su hermano julio gil en barranca vermeja el papá del rey vallenato julio gil un abrazo mi hermanito